Hola y bienvenidos fans del VIA Games, hoy estamos aquí en Wolfenstein 2, episodio 7, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio. Continuamos con nuestra aventura, averiguando qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no. Antes de eso, vamos a hacer otro Uber Comando de estos. Entiendo que puedo ir a Manhattan. Ah, mira, ahí estamos, hay todos los Uber Comandos que hay. Ah, puedo dirigir distrito. Bueno, va a ser el distrito del puerto. Vamos a pillar a uno de los Uber Comandos y luego ya seguimos con la aventura principal normal. ¡Hasta la onda! Esto se puede saltar. No te deja hasta que... Blaskovich, el Uber Comander Nazi y Walter Houser se encuentran en algún lugar de esta zona. Nuestra información es que su misión es desplegar drones de búsqueda en el distrito portuario. Ya sabes lo que hacer, Blasco. Grace, corto y cierro. No se ha dado cuenta, tú. Alucinante. ¿Se han dado cuenta todos? A lo mejor sí, eh. ¿Puedes visitar viejos mapas, entonces? Bueno, una manera de alargar un poquito el juego. No está mal. Así. Supongo que... Hostia. Mover, loco. Me muero. Lo he hecho bastante mal, eh. Diré en mi defensa. ¿Dónde está el grandote? Ah, no me quedaba la munición de aquella. Bueno, 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 bueno. Bastante mal, eh. Bastante mal. Blaskovich, el Uber Comander Nazi y Walter Houser se encuentran en algún lugar de esta zona. Nuestra información es que su misión es desplegar drones de búsqueda en el distrito... Joder. Es que con el hacha no me va a valer. Tiene que ser dos tiros seguidos. Blaskovich. El Uber Comander Nazi y Walter Houser se encuentran en algún lugar de esta zona. Nuestra información es que su misión es desplegar drones de búsqueda en el distrito portuario. Ya sabes lo que hacer, Blasco. Grace, corto y cierro. Entiendo que no han gritado. ¿Qué armadura o no? Vale. Entiendo que el oro y estos coleccionables y tal. Esto sí que estará por aquí. Todo lo que hay de normal en este nivel. No hay por qué quitarlo. No iban a hacer otro nivel igual. O sí, no lo sé. No sé cómo funcionan los videojuegos. Solo sé que son divertidos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Madre mía! ¡Ay, que tengo esto vacío! Es un problema. Segunda vez que me he pasado lo mismo, la verdad. Esto ha atravesado las cabezas, me acuerdo. Bueno, mira, vamos a no hacer sitio. ¿Qué te ofrece? Me acabas por tomar una granada. Recordemos que sigo jugando en difícil, o sea que... Vale, a ver, pues vamos a hacer sigilo y vamos a tener cuidado con ese señor. ¿Qué te pasa? El Uber Commander Nazi Walter House se encuentra en algún lugar de esta zona. Nuestra información es que su misión es desplegar drones de búsqueda en el distrito portuario. Ya sabes lo que hacer, Blasco. Grace, corto y cierro. Bien hecho. ¿Se ha activado la música? ¿Qué mierda? ¿Se ha alertado? No está alerta, ¿no? Pues sí. No está mirando hacia acá. No me ha visto. Sí, sí que me ha visto, sí. Qué mal. Este tío tiene un patrón muy poco... Muy poco sorteable, ¿eh? Blascovich, el Uber Commander Nazi Walter House se encuentra en algún lugar de esta zona. Nuestra información es que su misión es desplegar drones de búsqueda en el distrito portuario. Ya sabes lo que hacer, Blasco. Grace, corto y cierro. Ah, ahí está. Vale, a ver. A lo mejor sí que llego. Es que no lo quiero hacer reventar. Vale, pues me quedo por aquí. Vale, pues me quedo por aquí. ¿Sabes? Y si peta hace pum pum. Y el pum pum hace que los demás guardias... Crean en Dios. A ver. ¿Dónde? No tengo tanta puntería. Hostia puta. Y estaba un poco mirándome a mí, ¿eh? A aquel de allí. Además, este de aquí va a volver. Míralo. Cagendeo. Lo malo es que... Lo que me huele es que si mato a... O sea, si se explota, todos van a saber dónde estoy, ¿no? No solo van a estar alertas, sino que van a saber dónde estoy. Mira, que él se ha ido. Vamos a hacer un guardadito. Vale. No, un traje, ¿no? No, distrito del puerto, autoguardado. Aquí, guardado. Te tengo como dos autos... Varios autoguardados aquí, dos. O sea, te guarda dos. Vale. Pregunta. ¿Puedo darle a aquel de allí? No, se ha dado cuenta. Si le puedo dar a aquel de allí... Y luego al otro. Pero claro, está bien lejos. Y aquel en realidad está como mirando. Que viene. Creo que esto sí que lo han oído. Creo que ya estaba el grandullón siguiéndome, ¿eh? Bueno, no lo sé. Vale. Seguro que pasarse este juego solo en sigilo es súper divertido. Me dejo al Deathloop. Aunque... He leído que en realidad no es de sigilo. Aunque sea rollo... No Warfenstein. Lo otro, el... Ah, vale. Qué susto. El... El... Voy a guardar uno. El... ¿Qué es esto? Que no es Warfenstein, pero es Warfenstein. El Dishonored. Eso. Que no es tan Dishonored. Que es un poco más... ¡Eh! Ha gritado, ¿eh? Vale, que no se ha dado cuenta. Ese gritito no cuenta, ¿eh? Solo cuenta si... Si empiezan a disparar. Máscara de gas no es armadura. Qué raro. Se han dado cuenta, ¿no? Vale, da igual. ¿Dónde están? Ah. Pero me parece que a lo mejor me matan. Joder. ¿Qué es esto el cuello de botella este, tú? Me siguen disparando. A ver. ¿Alguien más? El grandote estará por ahí. Lo que me molesta es que... No me vale, ¿no? Porque el... El otro, el general, sí que requerirá sigilo. ¿Puedo subir por aquí? Ah. Vale, hemos vuelto al sigilo, ¿eh? Va como un poco como por zonas. Como antes. Vale. Eh... Ahí. ¿Qué? ¿Cómo? Ha sido automático. No creo... Creo que ya me he guardado cuando ya me habían pillado. Sí, sí, sí. Joder. ¿Y el último auto guardado? ¿Cuándo ha sido? 16.33. Hace 10 minutos. Antes de empezar los tiroteos. Es que está muy mal esto, ¿eh? O sea, que te pillen instantáneamente a cargar la de... Mira, 41. Esto ha sido, creo que antes de empezar a... Cuando ya estábamos a tiros, ¿puede ser? No, aquí aún no habíamos empezado a matarnos. Ha sido porque alguien ha visto algo por aquí arriba. Aquel de allí, ¿verdad? Aquel de allí ha visto algo. A este lo he matado bien. Hostia, que había uno ahí. Eh... 41. No, pero a este se le puede matar. O sea... Sin ningún problema. Lo que pasa es que nunca me lo espero. Y ahora me espero a que venga aquel. ¿Puedo ir por aquí? No. Una vez que por allí sale uno que me ve. Pero si me quedo aquí... ¿Puedo ir por aquí? Vale, ahí me han visto. Hostia, es un putísimo huevo de peña, ¿eh? Tendría que haber guardado antes de... Son mucha gente. No me vale este plan, ¿eh? Creo yo. Porque me van a ver. O sea, me van a ver todos. O sea, puedo ir haciendo esto, pero van sospechando poco a poco. No soy tan rápido. No puedo ir matándolos conforme aparecen. Vale, este no me ha visto. A ver, podemos intentarlo. A ver, vamos a... Vamos a... Vamos a hacer algo guay, ¿eh? Vamos a guardar. Aquí encima de Roswell. Y vamos a hacer. Uno ahí. ¿Verdad. 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 Lo que se llama. ¿Verdad. ¿Verdad. No sé si me han visto Sí que me han visto, sí Ah, vale 47 Esa es la hora que es ahora Pero No es un mal plan, ¿eh? Este de aquí Ahí va uno Aquí va otro Es matarlos conforme entren ¿Por qué no le he dado a aquel? Es que a veces no das, tío A ver, sería como muy bonito, ¿no? Hacerlo así Pero no va a funcionar Es que se ha ido, fíjate Ah, ya me han visto Y la otra opción, ¿cuál es? Si por aquí no puedo pasar La otra manera es Cruzar O sea, de aquí a aquí, claro Pero ¿Quién? ¿Me ha ido a quién? ¡Hostia! ¡Anda! Que este se da cuenta ahora Pues a este me lo tengo que chuscar Sí o sí Claro, entonces Ni otra manera Este Este, el de abajo Tiene que caer Y este Les alerta a todos Me he metido yo creo que en una Encerrona En la que solo voy a salir a tiros Porque no puedo como quedarme aquí Es que Se pudieran matar Quitar los cadáveres en medio Ojo, se ha caído el cadáver Ese es el truqui, eh Que se caiga el cadáver No me va a ver Un poquito, eh Es que Me gustaría pasar, eh Sin Sin En plan Irme de aquí No, 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 eh Vale, hay que ir por ahí Voy a echar un guardadito, eh Pero no No voy a saber escribir el del 47 Voy a escribir otro de estos Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Eh, me da tiempo A 51 ¿Me da tiempo echarme hacia atrás? O he guardado A la vista Me da tiempo Me da tiempo Vale, estos son dos tiros, eh En plan Pum, pum Pum Y pum Y mucho ha tardado, eh Hostia ¿Quién ha sido? El de aquí arriba Ha sido increíble lo que voy a hacer, eh Sigo en sigilo Siguimos escondidos Pues ya está, perfecto Seguimos en sigilo O sea que Conseguido Vamos a ir por ahí No me han visto aún Aquí va a haber grandotes Ay, 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 ay Vale, mismo problema de antes Este parolo Uy, uy, uy Mala idea, eh Oh, lo han desbloqueado Los nazis No lo vieron venir Pues esto es hoy el mismo nivel En el sentido de que No cambia nada, ¿no? El nivel es el mismo Hostia, pues esta zona era Asquerosísima, eh De De pillar Es que este está aquí al lado Pero ¿Pero dónde? Aquí ¿Dónde era un perro? Al final lo peor son los perros, tío Fíjate, pensaba Le estaba ladrando al perro Avisando al perro Vale Vale Esto está a 85 metros Este tío aquí 85 metros ¿Hacia dónde? Recuerdo que tengo los tancos, eh O sea que Cuidado ahí Voy a guardar Por cierto Te pillé Uy Me acerco, me acerco, me acerco Este es Super robot o algo Pues un parolo Hostia Instantáneamente me ha visto Eh Imagino que 54, ¿no? Sí Tengo que mirarla ahora Para Para saber cuál A ver, estaba bastante expuesto No te digo O sea, razón no le falta A este soldado Oh Sobrevivió un tiro en la cabeza Este Puede ser, eh Que ese sea Algo más Algo más fuerte Tampoco voy a hacer todo esto Tigo Es repetir niveles Está bien Pero Nadie sobrevivió un tiro En la cabeza Este hecho Para que A no ser que sea un robotazo De estos Nadie debería sobrevivir Vale Por ahí hay dos Cuando me haga el Dishonored Me voy a hacer pacifista Desde luego Eso seguro Emisores No se mata A nadie Pero ni por accidente Como lo estoy haciendo, ¿no? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que deja un cadáver a la vista Si llego a matar Al general Antes de que Este caballero se dé cuenta Que este caballero Se va a dar cuenta ya ¿Dónde está? Está aquí arriba Es que está este puto caballero Es que está este caballero ahí Ah, y me cachis No he guardado luego Tengo que matar Estos otra vez Está este caballero aquí He hecho para Darme a mirar A mi la desgana Ese por ahí Luego esto ¿Realmente importa El orden en que los mate? Sí, ¿verdad? Tampoco mucho Vale, pero me ha sido aquel Me ha puesto nervioso Ahora está más lejos No lo... No hay nadie ahí Ahora Voy a guardar Venga, va Pregunta ¿Los zancos hacen mucho ruido? Bueno, no hace falta, ¿no? Puedo pasar por la puerta Que hay al lado No te puedo Venir por aquí Esperarme a que este hombre Se vaya Y dar la vuelta Por... Ay, no hay otro lado De esto Che, que mal, ¿no? Ay, ay, ay Culpa mía 100%, o sea No tiene más 100% no tiene más Por aquí abajo No habrá nada, ¿no? Pues nada Me voy a quedar aquí Hasta que se vaya para allá Y luego Pum, pum Y ahí Este es el principal Ay, joder ¿Por qué mira hacia acá? Tío Viene mirando hacia acá ¿Se da cuenta de la gasolina? No puede ser Se estará en su ruta Se gira cuando llega aquí Se queda mirando hacia acá Ojo, eh Es increíble lo que acabo de hacer ¿Es de aquí? Vale, oro Ay, cuidado con puede verme Se ha ido ¿Por qué tiene munición? Si es que Cuidado con el que aún quedará Tendrá guardias Él, eh No estará solo Pero realmente eso Tengo que matarle a él Muy bien, Blas Perfecto Perfecto Instantáneamente Ah, está increíble Bien, perfecto Ah, bueno Vamos a seguir la historia ¿A dónde Vicky? Ah, está aquí Y dale que te pego A ver, ¿dónde hay que ir ahora? Dar informe de nuevas medidas A Grace Que prisa O sea, has hecho como Dos viajes Lo siento Es que Me ha llevado horas Que se durmiera Vale Vamos a ello En otra noticia La ministra de seguridad pública La general Engel Ha resuelto limpiar las calles De Norteamérica Y cito textualmente De todo elemento criminal Y terrorista No entiendo a este personaje ¿Por qué está aquí? ¿Por qué? Para preguntarle sobre la próxima película La más cara de la historia del cine Que contará la caz y captura De Terror Billy Le haremos la pregunta Más urgente de todas A la directora ¿Quién hará el papel De Terror Billy? ¿Es que puede algún actor Canalizar la verdadera maldad De uno de los mayores Genocidas de la historia? En el timón ¿Cinco minutos? Hermanos y hermanas Durante mucho tiempo He oído rumores Sobre un... Líder Llamado Si coges al chico joven Le pasa igual Horton 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 y su grupo Se esconden en Nueva Orleans Pero el tipo Tiene contactos Con lo que queda De la resistencia De los Estados Unidos Blazkowicz Quiero que vayas allí Y le reclutes Para la causa ¿Vale? Pensaba que tenía que matarlo Aunque No va a ser fácil Los nazis Rodearon Nueva Orleans Con un maldito muro Tiene torres de guardia Fuertemente armadas Y la costa Está plagada de minas Es imposible Que el submarino Las supere Pero ¿Sabes qué? Anda y que les den Porque tenemos otra forma Zangos De modo que tenemos Tiburones Armados con láser Bien De nuevo De nuevo Las voces están muy fuertes O sea Las subí Sin querer Ahora las voces Desactivad las minas Del canal de acceso Al lago Porn Chaltrain Luego Dirigiremos esta embarcación Hasta la ciudad Y traeremos a bordo A los que estén vivos ¿Qué dices? O sea Ya la fantasía absoluta Ya todo es posible Espera Voy a bajar un poquitito El volumen Del juego Ahora baja un poco La voz También ¿Cómo hemos entrado Entonces? Se ha dicho Ay Vamos a tirar un cohete Con un torpedo Que sortee Las minas Si el torpedo Se evoca Contra una de esas minas Que se acabó Hostia El cuerpo este Genéticamente modificado Tendrá PN Madre que me ¿Qué ha pasado? Tendrá algún tipo De brecha Que te pueda Permitir Acceder Al interior Que hay un Gaiman Ahí dentro Señora Eh Blasco No he visto Un solo civil Con vida aquí arriba Desde que llegamos Por otra parte Hay nazis de sobra Espero que tú Hayas tenido más suerte En encontrar supervivientes Corto y cierro Supongamos que No Hostia El muro Hostia Jimmy Espero que ahora Estés jugoso A mi papá Me voy a zarpar Nos hace a Escocia Para la gran batalla Cumplir con mi deber Proteger este país Por ti y por mamá Cuando vuelva Espero que me hayas Al ojo Y me hayas Hombre Esto es antes de Claro Esto es antes de De la guerra ¿Y esto? No sé dónde estoy yendo Pero bueno Yo voy para adelante Ya me pararán ¿Esto qué hace? ¿Se rompe o algo? No es interactuable Hostia ¿Esto son caimanes? Sí, sí Sí que son, sí Ay, pues esto no tengo Ah, vale, no Pensaba que sí Qué mal El amarillo Todo indica Que esto se puede romper Pues No se puede Esto sí, ¿verdad? Un montón de munición Innecesaria Ingentes cantidades Que no podrías gastar Ni aunque los mataras A todos ¿Qué hostias está pasando? ¿Qué es eso? Ay, es que son Que hay putos Me va a ver aquel Bueno, sí No es una opción Entonces Porque me va a ver De hecho creo que me ha visto Pero es tímido ¿Está viniendo? ¿Aquí? La ejecución de terror Vida y la hora más vista De televisión en la historia Millones de televidentes En todo el planeta El mundo entero Y sobre todo Los terroristas americanos Respiro con la alivia Cuando Terror Billy Ah, vale Todos los territorios americanos Terror Billy Decido sumerecido Final por la lápida Espada del general Angel Está viniendo El grandote, ¿verdad? Pero no sé si está viniendo Porque es su patrulla O porque me ha visto Un poquito Debería intentar Subirme alguna mierda A estas, ¿eh? Este está doblado Especto y ingenieros Problemas de saludos detenidos Soldados He querido quejas En relación con el trato Los presos Algunos de ustedes Se encuentran repulsivos O sea que Huelen a cadáver Y son sucios Incluso contagian Bien, no se equivoquen Escucho que dicen Y los comprendo Por lo tanto Tomaré medidas Para que lleven Depósitos de agua Portales y mangueras De alta presión Para que dejen Impre a los peores Infectores de forma eficaz Creo que esta solución Va a estar para que Un lugar de trabajo Seguro para todos nosotros ¿Vosotros te has quitado Los guantes, Vaskovich? ¿Vamos? ¿Vamos a estar para que dejen? 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 ¡Vamos a estar para que dejen? ¡Vamos a estar para que dejen! ¡Vamos a estar! Se va a 7 ya 7 y 10 Bene Es decir, la pregunta sigue siendo la misma ¿Soy es evidentemente rápido para darle a los dos? Yo creo que sí Si los lugares de secreto son super... Ah, bueno, pues no hay nada Es decir, los lugares de secreto son como muy predecibles Siempre hay algo lo mismo Venga, a ver Uno, dos ¿Es oye, entiado que es en una cámara? La única munición que me interesa No la sueltan más que los generales Razón, porque es la mejor Opa No sé, es que has robado Kilovatios Ya lo siento Joder Ojo, que aquí estaba el grandote que me vio aquella vez Bien Debería ponerme a mejorar mis armas No te gires No te gires No te gires No Se ha girado pero no me ha visto No me ha visto No me ha visto Voy a guardar Aquí Me lo pasó muy bien Yo en sigilo ¿Qué le voy a hacer? Y ya digo, cuando juegue al Dishonored 2 Es que no voy a matar a nadie Pero ni sin querer Blaskovic, dirígete al viejo edificio del Banco Americano Ahí es donde debería ocultarse Horton y su grupo Compénselos de que se unan a nuestra causa El Banco Americano ¿Qué vale un dólar hoy en día? Hostia A ver, veo el problema del perrazo ese Aquí va a haber algo, ya verás Y ahora ¿No? Se cogerá por allá Vale, damos un rodeo por allí Sorteamos al perro Veré el oro Pero el oro Ah, vale Oro son objetos Una Si, ¿no? Como objetos nazis Pero con cosas Incendiarias Me da puntos por incendiarias Solo porque el perro este está quemando peña ¡Uy! ¿Me ha visto? Creo que me ha visto Creo que me han visto Pues es que se están matando entre ellos O algo así Creo que me han visto ¿No me están disparando a mí? ¿O sí? Sí Tengo que recoger el oro otra vez, pero Bueno, no El oro se guarda Blaskovic Dirígete al viejo edificio del Banco Americano Ahí es donde deberían ocultarse Horton y su grupo Convéncelos de que se unan a nuestra causa Este agua tiene que tener todas las enfermedades listadas una a una, ¿eh? El Banco Americano ¿Qué vale un dólar hoy en día? Pues Supongo que ahora tendréis libras, ¿no? O sea, los nazis habían traído su moneda De los nazis era la libra, ¿no? En esta época, digo ¿Qué es este Freddy Krueger? ¡Uy! ¡Hostia! Eres igual al tío que hay ahí Está arriba Creo que me ha visto, ¿eh? Joder Blaskovic Dirígete al viejo edificio del Banco Americano Ahí es donde deberían ocultarse Horton y su grupo Compéncelos de que se unan a nuestra causa El Banco Americano ¿Qué vale un dólar hoy en día? ¿No tienes una especie de... Deyabú, Laskovic? Cada vez que dices esta misma frase A ver, creo que va a ir Porque a ver Creo que va a haber que ir por aquí Ay, me está siguiendo el perruche Con la mirada No sé si me... Intenta quemar a mí Esto, el coche peta este ¿Qué sonido? Nadie ha hecho ningún sonido No puede ser lo que acabo de ver Ha spawneado en la cara Creo que seguimos en Sicilio El perro no se ha puesto nervioso Terminó el gran número de Nueva Orleans ¿Cuál? 105 de mayo Joder, cuando le gustan los muros a los alemanes Tal elegante termina de ayer Según el gran número de Nueva Orleans Muchos generales famosos Se debían ser ministerios del régimen Encontrar a sus asistentes Protección de la ciudad a los corrientes De los territorios americanos Dije, Sebastián Wilson Durante su discurso de la inauguración Creció el público En que acabó esa ovación de pie Para mantener a dejar a la gente De un virus de terror y de maldad Para que todos puedan seguir Con sus vidas en paz Sabiendo que estamos Construyendo un futuro Para nosotros y el Rage Sí que nos abren Me da miedo el perro Es que no se puede pasar por aquí Ay, el coche, es verdad O sea, una granada A ver, es una granada Ay, qué mal Esta zona no la puedes hacer en seguil O sea, aquí Aquí te ven Aquí aparece uno Antes apareció uno En plan, aparecido Hostia Bueno, ya me han visto Ay, qué mal Es que muero enseguida Bueno, pero ahora podemos Hacerlo mejor Porque ahora sabemos Que por aquí sale uno Creo que puedo hacer Que ese no me vea Pasa que ya están nerviosos, ¿no? Para cuando llega este Hay uno que sale No sabe Nadie sabe dónde Hostia, de verdad ¿Eh? Creo que me spawnean ahí Sí, pero tú me das igual Uy Uy Hostia No me gusta este arma Pues eso la quería gastar No sé si me están viendo ya todos O si seguimos un poco en sigilo El perro no está El perro no puede cruzar No sé si estoy en sigilo O sea, pasa que me ha cargado Todos los enemigos Nueva Orleans No puedo borrar la tragedia Pero puedo castigar A los responsables Pues tú vivías aquí No, tú eras de No, México No, de Es que no me sé Los estados americanos De verdad No me sé las barras Y estrellas, chicos No soy de ahí Hostia, qué bonita pistola Me cuesta saberme las provincias Vale, esto es nueva zona Así que imagino que Sigilo de nuevo Duro, eh No hemos llegado a evitar El fusilamiento este Ya, por aquí podría pasar Si tuviera lo otro Falta uno, ¿no? Eran cuatro ¿Está? Ahí O él, que era un super robot Te juro Que pensaba que era Parece que tengo que buscar un atajo Qué sé yo Ay, mierda Tengo que decirle Tengo que decir una cosa A alguien Acabo de acordar No tiene nada que ver con ¿Esto cómo se hace? Así ¿Ves? Es que O sea, llegas aquí Y la Tu opción es Coger pistolita Y a Y a tiro Muerte O sea Cuando hay generales A lo mejor Hay un puto perro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, una rata ¿No? Sí, sí, una rata Hay un cromo aquí ¿Dónde? Ahí Eso que peta Vale Arriba está el El general O lo que sea Bien Debería ponerme a mejorar Mis armas Pa' aquí A ver El Cohete La self-crafter Este está a tope Supercarga Granada de mano ¿Se mejora? Ah, sí Ramentación Diesel Hostia No tiene cargador ampliado Y magnum Magnum entiendo que es Eh Pero magnum Deshabilita el sigilo ¿O no? Sí, ¿verdad? Pues no O sea, la pistola Simplemente hace más daño Joder, y como no me he puesto Está mejor a lo primero Yo creo que me he pasado El juego entero con pistola A Hitler no me he dado Una pistola Matas a Hitler al final De este juego Espero que sí O sea, sé que sale No sé qué Lo estimaron Hostia Ya perdona, eh Ni te he visto mañana Ay, qué mal ¿En serio? Che, ahora tengo que repetir Todo esto, tío Sí, sí Es que ha sido un rato Desde Desde este guardado Hasta tal Y lo he hecho súper bien Ahora no me va a salir Vas a salir Si no ha muerto ya Bueno ¿Quién seguro De que ser esto? En fin Parece que tengo que buscar Un atajo Bien Debería ¿Qué habíamos dicho? De la láser La supercarga Ponerme a mejorar Mis armas 20 de munición Me he echado Un guardado Ahora Y Para arriba Y si no me pillan Ahora Aquí había uno Antes ¿Quién me ha visto? ¿El perro? Joder No Así instantáneo No No te dan Ni un segundo Pero Estar a un enemigo Y se parece conscienciado A cualquier superficie Cercana Por ejemplo Su rostro Es una superficie Es cercana Y distrae Fuck No está el perro Es que me da miedo Que me huela O algo Esto es increíble Lo que vamos a hacer Ay no Me cague en Dios Cómo lo he hecho Qué bien he hecho eso Y pana Pana ¿Por qué pana? Voy a intentar repetir La jugada Es que al perro No lo veo Ah no, no está Ay De Cague Ah Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Súper mal Súper mal Súper mal He avanzado Y tendría que haberme quedado quieto Coño Aquí no había uno No empiezan a necesitar balas Bueno menos mal Que sois Bastante retrasados O al menos la IA No va del todo bien Porque ahí Se ha visto A mí lo que me preocupa Es que cada uno de estos Me da siete balas Y yo gasto como doce Para llegar hasta ellos Así que en algún momento Me voy a quedar sin Y voy a tener que empezar A jugar de verdad Y no me va a gustar He hecho una especie de bug De handlife Ha sonado algo parecido ¿Es este el gran vestíbulo? Debo conectar a esa grúa elevada Está muy lejos aquí Es verdad Qué penita A ver Solo queda uno Ya está Quedabas tú Tengo que pasar al otro lado Quizás pueda servirme De esa grúa elevada Todo tu ejército Había muerto A ver El gran respaldo Al nuevo régimen Ha llegado a dar Un nuevo orden americano Dijo el gran mago Del cucu El mago Durante un discurso Te he avisado Te vas a reunir Con el gran líder del Reich Adolf Hitler Hemos acordado del clan Se unirá oficialmente De ejército americano Para el rey de los estadounidenses Blancos Utilizados americanos Y para formar parte del Reich El clan que ha visto Como sus filas Crecían en número En forma drástica Donde en los últimos años Mantendrá un puente de comunicación Y paz entre el pueblo americano Y el alemán Según un comunicado enviado Tras el discurso Del gran mago También garantizará La seguridad De los verdaderos americanos Y los valientes americanos Que tras afirma El tratado de paz De Washington del 49 Se han visto aterrorizados Para más Organizaciones Estaralistas multiraciales Que odian la paz ¿No se puede abrir esto? Están dos muertos ¿No? O sea No queda nadie ¿Cómo vuelve? Supongo que puedo Volver corriendo Y ya está Esto será para ir por abajo Anda, fíjate Que de atajitos Que ganas de Este juego Me está dando ganas En vez de Lo normal Que sería darme ganas De jugar a un Doom O algo así Me está dando ganas De jugar al Dishonored No queda nadie ¿No? Están todos muertos Una gran pelea William No sé si esto es normal Pero creo que el embarazo Hace que me sienta un poco Ya sabes Excitada Sí, es normal Sí, lo mismo Oh, cielos ¿Estáis escuchando Todos esta frecuencia? ¿Sí? ¿Sí? ¡Mexos! Bastante bien Es gracioso Porque de camino Mueren nazis Debería dejar ya de jugar Porque son ya en punto Sin un ratillo O sea, llevo una hora Y pico Hostia Pero aquel me ha visto Ya, ¿no? O sea, aquel viene Aquel viene sabido Bueno, no lo sé Creo que sí, ¿eh? Bueno, no Se lo intuye Pero no lo sabe Es que no lo voy a matar De un tiro Hostia A la espalda Quizá Aquel no lo voy a dar Uh, cuánta gente ¿Vale? Qué pocas bajas Con dos armas tengo En general Qué pocas armas Con otros tiros de combate Que no sé si lo tengo Vamos a ir un poquito A la barbarie, va Uy, balas de pistola Benditas Atrapado Tendré que abrir Me paso por las malas Sí Ah, vale En plan No Oh, fuck Ah, vale Pero Ah, vale Yo qué sé No creo que dé mucho del nivel Así que cuando salgamos del nivel Lo dejamos A ver A lo mejor me equivoco Mira, lo vamos a dejar justo aquí Y próximamente más Ahora, un saludo hasta la próxima Adiós 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 Adiós